JORJITO CARBAJAL Maripaz Vanquels pues andan muy muy complicaditos porque se están echando habladas uno a otro ya se están empezando a sacar los trapitos después de veintitantos años de casados, bueno pues ahora si les dio por hablar uno del otro y eso pues no, ya la verdad es que no está nada padre ni nada interesante, pero lo que me llamó mucho la atención es que la última declaración pues notoria que hizo Alfredo Adame que no se guarda las cosas fue que la hermana de Maripaz Vanquels, es decir Rocío Vanquels que vendía marihuana y cocaína en un departamento de Fuentes del Pedregal para los que no sepan de México Fuentes del Pedregal es una colonia que queda al sur de la Ciudad de México y entonces según Alfredo Adame bueno pues desde ahí había la venta como si fuera tiendita y este y supuestamente bueno Rocío Vanquels o no sé si se refiere a alguna otra hermana pero yo que sepamos pues nada más la la única hermana de la que de la que siempre se habla pues es de Rocío Vanquels ¿no? la hermana de Maripaz entonces este esto dio de mucho de qué hablar por otra parte Maripaz Vanquels pues dijo que que el que amenazó con con sembrar sembrarle marihuana pues fue justamente Alfredo Adame que le amenazó a Maripaz diciéndole eso que si decía algo o le echaba habladas o cualquier cosa que él se iba a encargar de sembrarle marihuana a fin de cuentas yo creo que que aquí hay un poquito de verdad por todos los lados pero este ya son cosas que que digo como para que ya venirlas a sacar venirlas a decir lo que tienen que hacer es arreglar finalmente sus problemas de pareja y y saldar todo lo que tengan pendiente como es el caso de dividirse pues lo que le corresponde a cada quien porque me imagino y debe de ser que a Maripaz le corresponde una parte porque finalmente pues este si estaban casados por bienes mancomunados bueno pues las cosas que hicieron como como matrimonio pues se las tienen que dividir a fin de cuentas ¿no? entonces bueno pues así está la la situación entre esta pareja pero lo que les quiero contar de de novedoso también es que miren la nueva novia de de Alfredo Adame se llama Susan y sabemos que es una coach de vida este vive en Guadalajara bastante guapetona la señora y este y eso es muy bueno ¿no? y al parecer pues le ha ayudado mucho a Alfredo este como para incluso saber cómo manejar las cosas saber cómo manejar su carácter y ha contestado muy tranquilamente aunque les echa sus habladas y lo que ustedes quieran pero ha contestado bastante tranquilo todo lo que le preguntan y no ha sido tan explosivo como en otras ocasiones creo que en eso le ha ayudado esta mujer llamada Susan pero lo que les quiero contar es que nos enteramos que esta señora Susan tiene un hijo que tendrá que alrededor yo creo que unos 20 25 años máximo yo creo si no es que menos y este se llama Carlos Quintana y entonces él también vive ahí en Guadalajara vive con ella pero él está dedicado a la música entonces de una o de otra manera fíjense que hasta ha salido beneficiado porque resulta que él trabaja desde hace mucho tiempo en un pequeño restaurante de Guadalajara y ahí es donde va y canta constantemente pues sus canciones y así abrió hace dos años un canal de YouTube y la verdad es que pues no no le ha ido muy bien en cuanto a vistas de hecho subió varias canciones y solamente una alcanzó como como récord de vistas que fueron 31 mil hasta el momento pero hasta ahí estaba como como ya limitado no estaba generando más pero a raíz de que se corrió la voz y surgió toda esta idea esta historia de que Alfredo Adama estaba saliendo con Susan Quintana bueno pues la gente de Guadalajara luego luego empezó a seguir otra vez a Carlos Quintana al hijo y este ver que estaba haciendo de nuevo y demás y pues resulta que ya le subieron los seguidores fíjense porque estaba a su cuenta casi en ceros y ahorita ya tiene más de 1300 seguidores en dos años bueno pues ya la lleva bastante bien ahora debo decirles que este chamaquito Carlos Quintana está bastante guapetón y y lo más importante es que canta muy bien fíjense que que la música que yo escuché se oye muy muy bien es balada pop romántica obviamente y este y le queda bastante bien así que seguramente ahora que 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 ya demuestra su talento a través de las canciones pero además su mamá tiene el el amor y el apoyo de Alfredo Adame pues seguramente esto servirá para que dé un empujón y salga a la luz pública este niño y y lo conozcamos y le conozcamos su talento musical les voy a mostrar una foto de él y pues si lo quieren encontrar en youtube así lo buscan Carlos Quintana y este y van a poder pues conocerlo y aparte escuchar su música miren es él así que les digo que no está no está de mal los bigotes este y lo mejor pues es que se nota que es trabajador el niño y o por lo menos creativo y que además pues si tiene talento para la cantada entonces eso es importante que es lo que yo digo que eso es lo que deberían de dedicarse a ser los hijos de Alfredo Adame ya que actúen canten bailen o cuenten chistes lo que sea no importa pero el caso es que produzcan algo entonces este bueno pues ahí les dejo esta información de Carlos Quintana y este Susan Quintana y Alfredo Adame este trío que bueno ahora van a ser fíjense ya pueden llevar a Alfredo Adame a que conduzca los eventos Susan da su coach de vida y ya para cerrar pues Carlos Quintana entra se echa sus cantaditos trisne su guitarra baila canta y hasta flamenco hacen los tres juntos y sería un show de primera así que bueno así esto está pasando con Alfredo Adame y cambiando de tema les cuento para los que vieron La Casa de las Flores que seguramente casi todos los que están viendo este video ya la vieron pues recordarán que hay una abogada muy 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 llamativa dentro de la de la serie que se llama María José que originalmente se llamaba José María este cuando tenía barba y bigote y después ya se quitó barba y bigote y este y se regresó a su España y se convirtió en mujer y entonces regresó dentro de la serie como María José para los que no la han visto bueno pues es esta chica miren véanla este de cabello lacio las pelucas de ella bastante bonitas se veían naturales mejores que las de Verónica Castro yo no sé por qué no le pusieron una de esas a lavero pero bueno sabrán por qué pero el caso es de que María José en realidad es un actor español fíjense es actor productor director hace de todo allá en España él nació en Sevilla y se llama Paco León y entonces él empezó su carrera ahí por el 2003 más o menos y estuvo participando en varias series y películas allá en España de estas pues que son como bastante escandalosas llamativas interesantes diferentes y le ha ido muy bien aparte de que es un tipo bueno guapísimo miren vean esta foto por ejemplo ustedes se van a creer que esa era la María José o sea por supuesto que no o sea súper varonil esa barbota ese cuerpezote esos brazos bueno ya está estoy salivando bueno el caso es de que él es Paco León obviamente este su primer personaje que le llega así como como transexual pues fue este de María José aunque en los anteriores proyectos siempre había salido disfrazado de algo o sea cualquier otro personaje que usara una caracterización un disfraz le encantan y eso lo venía haciendo hasta que le llega esta oportunidad de Manolo Caro en donde le dice bueno te tengo que cambiar la imagen y vas a ser una chica transexual y la verdad es que lo hizo bastante bien bastante digno divertido interesante el personaje porque además para los que no han visto la serie es un transexual que no justamente es homosexual o sea que a él le gustan las mujeres y que estaba perdido de amor por su esposa y entonces bueno es la diferencia con las historias que normalmente presentan en las que finalmente lo hace un homosexual entonces bueno él les cuento que en España es bastante conocido y tan es así que sus redes sociales bueno no están con números muy altos pero algo que llama mucho la atención de él es que independientemente a que pone constantemente fotos como las que les he enseñado donde se ve el cuerpo el músculo lo guapo y todo este tipo de cosas bueno pues también constantemente sube fotografías al desnudo a veces bueno la mayoría de veces tapándose ahí no dejándose ver ahí cositas nomás pero se tapa o hay una foto muy interesante que hagan de cuenta que él está acostado en una cama como de hotel así con las piernas abiertas completamente desnudo y está haciéndose el dormido y ahí justo donde está lo mero bueno aparece un dedo de una mujer señalándolo y tapándole esa parte entonces la foto está bastante padre bastante pues original y con ganas de hacerle al dedo así no casi para allá pero bueno pues así es la foto y les quedó bastante interesante yo creo que se la tomó este su pareja este que es una mujer bastante guapa también por cierto que no sé ya que se dedique pero si es una mujer bastante guapa seguramente está metida también en el medio no sé pero lo que les quiero comentar es que fíjense que precisamente gracias a todas estas fotografías pues ha atraído muchísimos seguidores pero hubo alguien una una de sus fans que le dijo oye Paco este es que me molesta que siempre este te tapas ahí siempre pones algo siempre hay algo que estorba y no dejas ver pues lo que es ¿no? como debe de ser y entonces fue tan original la manera de pedirle pues que se encuerara que Paco León dijo bueno pues este pues no me gusta hacerlo porque a fin de cuentas es foto pues eroticona nada más sexy pero como eres muy original para pedirlo pues nada más a ti te la voy a mandar este como Dios me trajo al mundo ¿no? y entonces es así él se fue a la playa fíjense al mar muy rico se metió completamente desnudo al mar y le pidió a la persona con la que iba que seguramente era su pareja que le tomara la foto cuando saliera del mar ¿no? completamente desnudo debo decirles que no se deja ver así pues completito ¿no? de 0 a 20 sino que la puntita digamos que se la agarra pero a fin de cuentas pues ya está ahí el numerito se las voy a mostrar de rapidito esta fotografía porque ya ven que luego aquí nos regañan en YouTube porque no debemos andar enseñando estas cosas pero digo una probadita nadie se le quita y se las quiero mostrar miren miren él es Paco León ahí en el mar agarrándose la puntita yo creo que se agarró la puntita para que este que no se vea exactamente de grande chica mediana gruesa delgada y no sé qué pero pues ya así como quiera nos damos una idea ¿no? o sea de que de que de que hay peores hay peores ¿eh? entonces bueno pues ya y si como no si le entramos ¿no? a ver ahí ahí comenten en el video si les gustó no les gustó obviamente como todos sabemos los españoles están bien dotaditos la mayoría para ser el español la verdad es que yo lo veo a medias pero nada despreciable digo ¿para qué le hacemos saltar? oye si lo comparamos con los de acá que siempre están con sus miserias pues más entonces bueno él es Paco León para que ustedes sepan y hablando justamente de esto provocativo sexy y calenturiento porque esa es la realidad pues también encontramos una imagen de el Canelo Álvarez de este boxeador que fíjense que ya ven que ellos como boxeadores se deben estar pesando constantemente que si un gramito más un gramito menos que si se pasan que todas esas cosas entonces se tomó una foto y la subió a su a su Instagram en donde está en un baño no sé si sea de su casa de un hotel o no sé qué pero está en un baño y ahí se tomó la foto en boxers hasta ahí todo sería normal y se le ve el cuerpo pues bien tiene bonito cuerpo el Canelo Álvarez lo tiene marcado delgado nada exagerado de un boxeador a fin de cuentas pero lo que llamó mucho la atención fue que en esa fotografía el boxer está muy abultadito es decir encontré el Canelo Álvarez se me hace que andaba como calenturiento esa noche y dijo ay pues aprovecho y ahí he hecho mi hablada a ver quién que a quién se le ocurre no y entonces se tomó la foto con algo de erección se las voy a mostrar también de rapidito porque si no me van a regañar y luego hasta me van a cancelar esto por andar yo también pero pues es viernes verdad y el viernes se antoja que le hago también uno que le gusta miren les voy a enseñar al Canelo Álvarez para que ustedes vean él ahí digo no se ve tremendo bultazo aunque dicen que sí pero bueno ahí hay que tomar en cuenta que ahí apenas empezaba el niñito como a querer llorar ya cuando agarró el llanto todo lo que era pues ya no nos enseñó pero véanlo pero la verdad es que tiene muy bonito cuerpo se ve bastante bien el tipo yo no sé si sea buen boxeador o no ya ven que unos dicen que sí otros dicen que no pero a mí me vale gorro yo con estar viendo la foto me conformo así que con eso me la paso bien y pues esto es lo que está ocurriendo en el mundo del espectáculo puro encueradero puro como que ya ya pasó de andarse tapando verdad ahora ya me voy a encuerar yo también pues a ver qué les parece pero bueno ya nada más para despedirme el día de hoy y cambiando completamente de tema lamentablemente tengo que comentarles que el día de ayer murió lamentablemente el diseñador y sastre don gilberto ortiz que justamente ayer en el programa en vivo que hicimos en shock yo les comentaba de unos pantalones de mezclilla para mujer que nos había obsequiado justamente para el público que nos ve y este y les comentaba que además fue uno de los astres de los mejores astres de hecho que tuvo Juan Gabriel durante su carrera un señor muy de esos de ya saben de los de antes muy recto muy trabajador muy limpio muy correcto muy derecho y este y estuvo trabajando constantemente durante muchísimos años él llegó de Oaxaca a su tierra natal un pueblito a las orillas de Oaxaca ni siquiera del centro él llegó a los dos años de edad fíjense que a mí me contó que las cosas estaban tan mal en el pueblo donde vivía y eran muchos los hermanos que él tenía los papás bien pobres y así que llegó el momento en que los papás les dijeron saben que pues tenemos que separarnos y que cada quien pues busque la manera de sobrevivir porque de plano no se puede y entonces él se vino para la Ciudad de México a los 12 años solito se vino para acá para la Ciudad de México y estuvo este pues buscando la manera de vivir y de sobrevivir de comer durmiendo en la calle y demás hasta que llegó por mera coincidencia a una sastrería en donde pues le pidió trabajo a la persona que estaba ahí trabajando el sastre le dijo que no tenía manera de pagar dinero y le dijo no, no me paguen nada más con que me dé de comer y me deje dormir aquí mire yo feliz de la vida y así fue él vivía en esa sastrería la cuidaba la ayudaba el señor y así fue como fue aprendiendo el oficio después murió el señor el sastre que le enseñó y él empezó con su propio su propio trabajo y llegó a trabajar con grandes personalidades incluida María Félix imagínense ustedes entonces pues obviamente eso da mucho de qué hablar respecto a que cuando tienes hambre y necesidad de hacer las cosas las haces y las haces como te gustan y más cuando es un trabajo que te llena y que te satisface entonces bueno Don Gilberto Ortiz finalmente de por una u otra cosa llegó a la vida de Juan Gabriel él estuvo haciendo trabajos muy bonitos no crean que eran aquellos vestidos rosas y esas cosas feas que usó Juan Gabriel no eran fueron unos trajes muy bonitos de trajes de sacos largos este la las camisas con mucha mucha decoración ¿cómo se ¿cómo? escarolas escarolas dicen que se llaman todo lo que le ponía aquí o sea Juan Gabriel se veía muy bien con esa ropa y todo a medida pero bueno pues lamentablemente le dio le dio un paro fulminante él estaba mal del corazón desde hace tiempo y bueno pues ya no resistió más le dio un paro fulminante y lamentablemente Don Gilberto Ortiz pues se va de este mundo pero pero pues nos queda eso y nos queda el legado y ahí va a estar este sus hijos que que continuarán trabajando todo lo que tiene que ver con la sastrería hacen camisas muy bonitas este hacen sacos impresionantes entonces bueno y seguirán seguramente con esta con esta marca de Gioros que es de jeans entonces pues toda toda nuestra nuestra nuestro mejor deseo y resignación para toda la familia para su esposa también que era una pareja que se querían mucho pues que rápido pues Dios les dé resignación y vaya un aplauso para Don Gilberto Ortiz hasta donde quiera que esté y le agradecemos el hecho de que hayamos sido amigos y le agradecemos el hecho de que haya confiado en Productora 69 y en En Show para regalarnos parte de su talento entonces no me queda más que decir con esto me despido descansa en paz Don Gilberto Ortiz y mi nombre es Jorge Carvajal los espero aquí el próximo lunes y espero que que se le hayan pasado bien hasta el lunes y toque Carvajal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!